En este vídeo te voy a decir 5 razones por las que te hace salir más luz. La razón número 1 es porque a lo mejor no estás utilizando el calibre adecuado para los cables. Por ejemplo, para la iluminación es el calibre 14 AWG. Para los tomacorrientes o también llamados contactos o enchufes es el calibre 12. Para la base del medidor es el calibre 8 o el calibre 6. Y para los centros de carga es el calibre 8, el calibre 10, el calibre 12 o el calibre 14. Eso ya dependerá del circuito que se vaya a alimentar. Ya que si utilizas cables muy delgados, los cables se van a sobrecalentar. Y eso va a provocar que se les derrita el aislante o se les dañe seriamente. Y si por ejemplo la fase se queda sin aislante en alguna parte y llega a tocar la fase sin aislante a unos metales. Va a haber fuga de corriente. Y cuando se presenta una fuga de corriente va a haber un consumo de energía considerablemente grande. Y eso va a provocar que te salga más luz. O también si por ejemplo los cables se quedan sin aislante por el sobrecalentamiento. Eso puede provocar un cortocircuito. Y el cortocircuito va a provocar un incendio. La razón número 2 es porque sigues utilizando lámparas o también llamados focos o bombillos. Que son de tipo incandescente o de filamento. Ya que estas lámparas tienen un alto consumo. Es mucho mejor utilizar las lámparas LED. Ya que estas lámparas tienen un consumo 5 veces menor de lo que consumen las lámparas incandescentes. Y aparte tienen una vida útil 4 veces mayor a lo que dura la lámpara incandescente. La tercera razón es porque no estás haciendo buenas conexiones en los terminales o en los tornillos. Y para hacer buenas conexiones debemos hacer buenos amarres en los hilos conductores del cable que se vaya a conectar. Ya que si por ejemplo conectamos el cable con un mal amarre y empezamos a apretar el tornillo. Los hilos conductores del cable se van a empezar a abrir. Y esto va a provocar un falso contacto. Y a su vez un sobrecalentamiento. Recuerden que el sobrecalentamiento va a hacer que la aislante de los cables se derrita. Y eso puede provocar la fuga de corriente o los cortocircuitos. La cuarta razón es porque dejas conectados aparatos eléctricos en tus tomacorrientes por largos periodos de tiempo. Aunque el aparato eléctrico no esté funcionando debes de desconectarlo. Ya que si lo dejas conectado va a tener un consumo de energía muy pequeño. Pero he visto que los dejan conectados durante días. Así que esos pequeños consumos durante largos periodos de tiempo se hacen en grandes consumos. Y luego el problema se hace más grande cuando tienes varios aparatos conectados en varios tomacorrientes. Y ahí es cuando ya te empieza a salir más luz. Y la razón número 5 y última es porque utilizas aparatos de alto consumo por largos periodos de tiempo. Por ejemplo el horno de microondas, los calentadores eléctricos, la ducha eléctrica, la máquina de soldar, el aire acondicionado, etc. Entonces ya para finalizar usa por poco tiempo los aparatos de alto consumo.